La ciudad de Valencia hace unos cuantos años tenía una instalación que consumía gran cantidad de energía y esta energía, además de ser una cantidad muy elevada, los costes se van incrementando exponencialmente. Buscamos una instalación de alumbrado que las personas puedan descansar mejor, que no tengan luz intrusa. La luz intrusa es cuando una farola te ilumina, te entra por la ventana, a la gente le molesta, impide el descanso de los vecinos. En cuanto a la fauna, a la biodiversidad, le está totalmente demostrado que no les viene bien que aparezca luz artificial por la noche. Era para nosotros una necesidad conseguir que la ciudadanía pueda estar en un entorno seguro, iluminado y no tenga ningún impacto sobre el ecosistema. La plataforma Exedra en la tecnología de Azure pueda integrar esos servicios dentro de la nuestra propia y nosotros se lo podamos ofrecer como un paquete completo de integración a la propia plataforma de la ciudad. Entre todas las tecnologías que vimos, Azure nos dio la mayor seguridad, la mayor fiabilidad, la mayor ventaja frente a competidores directos nuestros que no utilizaban esa tecnología. Dentro de la capacidad y las características que Azure presenta dentro de la plataforma de Exedra para la ciudad de Valencia, el haber conseguido un ahorro adicional, más allá del 75% de ahorro que se había conseguido con la nueva instalación, con la instalación de tecnología LED. En la actualidad hemos transformado prácticamente el 80% de luminarias a luminarias más eficientes. Hemos conseguido reducir el importe de los costes de explotación por los costes de energía en más de 6 millones de euros. Ya no impide el descanso de los vecinos y esto es muy importante sobre todo para las personas que viven cerca de las faloras. Ecológicamente ha ganado muchísimo la ciudad de Valencia. Ahora los ciudadanos pueden disfrutar de las noches. La fiabilidad es esencial. Para mí es esencial tener a una empresa que pase lo que pase, mañana o el mes que viene, o el año que viene, va a estar ahí. ¡Gracias!